Como se tenía previsto por parte de FECODE, se realizó la Marcha Nacional de Educadores de Ocaña y la Región. Una vez más, los maestros exigen al Gobierno Nacional mayor atención para la educación en el país y mejoras en el servicio de salud. Mucha gente dice que los profesores salen a marchar porque no quieren trabajar, porque los profesores salen a marchar porque son vagos o porque están siendo irresponsables con su labor con los niños. Yo quiero decirle a toda la comunidad ocañera y en general a cualquiera que esté viendo este video que salimos a marchar como agremiación por el derecho que nos da la Constitución. Y si usted, señor afiliado de una EPS privada, pudiera salir a marchar a protestar por el pésimo servicio de salud, le aseguro que lo haría cada 8 o cada 15 días. Y nosotros no solamente estamos protestando porque no nos dan una cita con especialista, que es el hecho ahora. Estamos protestando porque la gente se nos está literalmente muriendo en las salas de urgencia. Estamos protestando porque no hay una cobertura, porque se están robando la plata. O sea, no es posible que a todos nos descuenten de 200 mil pesos para arriba mes a mes y vaya uno a reclamar un servicio que no existe. Nos sentamos con el gobierno nacional a exigir un pliego de peticiones que no son lujos, no son cosas de más, son derechos que tenemos como empleados públicos. Y el gobierno dice que sí, firma y se nos hace los locos. Y ya que creen que con firmar ya arreglaron la solución, ya arreglaron todo el problema, pero no es así. Por eso salimos a las calles a exigirle al gobierno, hombre, cumpla. Si yo firmo, cumpla, tenga palabra y dígale a los profesores, listo, yo les voy a mejorar las condiciones. Asimismo aseguran que en la región del Catatumbo no se tienen condiciones óptimas para la educación. Pero entre a un colegio y mire cómo están los pupitres. Váyase a la zona rural y mire cómo están los colegios, destruidos. Trabajamos literalmente con las uñas y en medio de las balas. Ahora, eso me remite al otro tema por el cual estamos marchando hoy y son los ataques directos que se han cometido contra el Comité Ejecutivo de FECODE por la marcha que íbamos a hacer de Bogotá hacia el Cauca. O sea, le dijeron, hombre, si usted sale lo matamos. Y pues eso no se puede dejar pasar por alto. La gente dice, no salgan a marchar, pero si no salimos a marchar, si no salimos a denunciar lo que está pasando, entonces cómo visibilizamos la problemática. O vamos a esperar a que nos maten a nuestros dirigentes para ahí salir a llorar sobre la leche derramada. El concurso docente realizado el pasado mes de agosto es otro de los temas por los cuales se protesta, puesto que se manifiesta haberse cometido fraude. Donde los docentes provisionales, que somos la gran mayoría de los docentes del Catatumbo, que ya mencioné que pasamos por vías polvorientas, que nos soportamos las balas, que trabajamos con las uñas, que el gobierno jamás nos da nada por allá. Y pues, hombre, hacen un concurso para contratar a la gente que tiene 20 años en estas condiciones. ¿Y qué pasa? El 4 de agosto, fraude. Son estas las razones por las cuales los docentes hoy salen a marchar a las diversas calles principales, a la espera de prontas soluciones por parte del Estado.